Aulas virtuales en aulas web grado y aulas web posgrado. Veamos un aula modelo de estos entornos. El contenido del aula se encuentra organizado por pestañas, las cuales nos permiten separar los materiales y los temas a desarrollar. Como docentes podemos activar el modo de edición del aula para añadir nuevas pestañas o añadir o modificar los recursos de cada una de ellas. Para añadir una pestaña simplemente hacemos clic en el botón de suma y vemos que nos agrega una pestaña llamada tema 1. Para editar la misma tenemos que hacer clic en los tres puntos y hacer clic en editar sección. En esta nueva ventana nos va a permitir modificar el nombre de la sección dándole clic a personalizar. Ahí le podemos poner un nombre de prueba, le podemos poner una descripción de la sección y para finalizar le damos en guardar cambios. Una vez que tengamos nuestra sección o pestaña creada podemos agregar una actividad o un recurso. Cada tipo de recurso o actividad tiene ciertas propiedades que hay que poner de manera obligatoria pero pueden ser editadas luego. Para editar el recurso le damos clic al botón con tres puntitos y le damos a editar ajustes. Y le damos a guardar cambios y regresar al curso. En la pestaña de configuración tenemos todos los ajustes relacionados a la administración del aula. Tenemos otra pestaña para los informes y en la pestaña de más tenemos el banco de preguntas. Este banco de preguntas será un insumo para nuestros cuestionarios de Moodle. En la pestaña de participantes tenemos la lista de usuarios matriculados. Además podemos matricular nuevos usuarios manualmente. Y si tocamos en el desplegable podemos ver que tenemos los distintos métodos de matriculación y la administración de los grupos. Ante cualquier consulta te invitamos a comunicarte con nosotros a través de la mesa de ayuda técnica cuyo enlace se encuentra en la página principal de ambos entornos. Esperamos que puedas disfrutar de aulas web grado y aulas web posgrado. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video